¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha asustado! ¡Ronnie! ¡Uy! ¡Hop! ¡Arriba! ¡Salta! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Florencio! ¡Florencio! ¡Mira! ¡Uff! ¡Florencio! Bueno, Florencio y Ronnie Si los dos tienen vídeo ya ¡Muy bien! ¡Sit! 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 ¡Muy bien! ¡Salta al sol! ¡Anda! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sit! ¡Florencio! ¿Sabes? ¿O no? No, no sé ¡Florencio! ¡Eh! z! Shif...Sit! ¡Muy bien! ¡Sis tenacioso! Muy chiquitito. Cogele un brazo para que le veamos un poquito. Y Florencio, qué guapo. Floren. Qué contento, Florencio. Hola, Ronin. A ver, Florencio, ¿dónde está Florin? Florencio. Sí, está un poquito. ¿Sí? ¿Sí? Florencio. Corre. Corre, Ren. Mira, mira los dos. Chiquititos. Toma. Vamos. Toma. Venga. Venga. Rony. Hola. Oye, te facio. Te facio. Adiós. Bye. Bye.